Te amo sin treguas. Yo nunca deje de amarte. Yo también te amo. Pasas tiempo con tu esposo, hija mía. Sí, padre, pero somos como dos abridas jugando a la canasta. ¡Hola, mi amor! ¡Qué alegría! Está muy largo. Qué de cosas. Anda. Ya está. Quita. Uy. ¿Cuánto haces de su última confesión? Un bes padre. De hecho, este movimiento es muy, muy bueno para el corazón. ¡Qué estilazo! ¡Abre! ¿Tú te crees que yo soy tonto? Que ya somos muy viejos para andarnos con estos trotes. ¿Qué? Maña Maricruz. Alota, cariño, ¿tú tienes orgasmo? Maña Maricruz. Maña Maricruz. Maña Maricruz. Maña Maricruz. Maña Maricruz. Maña Maricruz. ¡Ay! ¡Gracias!